Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo, gracias por estar en este programa. Retomamos el hilo de esta serie que hemos estado presentando a lo largo de esta semana, las entrevistas que hemos sostenido con un grupo de actrices, una deportista, una estandopera, y bueno, pues esto que significa romper el silencio en el marco, digamos, de un movimiento mundial, que es el Hashtag Me Too. Hemos presentado esta semana en CNN Español, en las ediciones anteriores, testimonios de las actrices Carla Sousa, Stephanie Sigman y Paola Núñez. Hablamos también con la esclavadista olímpica Azul Almazán, y bueno, pues esta noche presentaremos fragmentos de las conversaciones que sostuvimos con Sofía Niño de Rivera, quien es una pionera del género de la comedia estandop en México. En 2016 lanzó en Netflix el especial Sofía Niño de Rivera Expuesta, y fue la primera mujer que hizo un especial en español para esa plataforma digital. En esta entrevista que sostuvimos con ella en la Ciudad de México, cuenta varias situaciones en donde asegura que se sintió incómoda y lo adjudica a una razón de género. Sofía Niño de Rivera nos habla de esta manera. A mí lo que me pasó fue que Ricardo Rocha me invitó a una entrevista. Primero me invitaron a Animal Nocturno en Teleazteca, hice cinco minutos de stand-up, me fue muy bien, me fui. Y después Ricardo Rocha me invitó a un programa que tenía, que no me acuerdo cómo se llama, que está en YouTube de hecho la entrevista, y se nota a mí como día en la entrevista, porque hago el stand-up que hice, y de repente Ricardo se acerca conmigo para seguir platicando conmigo en la entrevista, estábamos parados y se empieza a acercar un poquito de más, y yo naturalmente me empezaba a hacer a la izquierda, y de repente me agarraba el brazo, me agarraba la espalda, pero entonces a mí me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era, pues así es, ¿no? Me vuelven a invitar después a un piloto en TV Azteca, también que iba a ser con Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento. Dije que sí, porque igual no tenía, como que lo que me había pasado tampoco lo vi como, ay, qué grave, sino pues pasa, y es otro tipo de exposición para que me conozcan como comediante. Entonces cuando, nunca salió ese programa, pero cuando estábamos en el programa, dice, Ricardo decía cosas como, a ver, enséñanos a bailar, a ver, párate a bailar, a ver una vuelta, a ver tú qué tan guapa y así. Yo cada vez me ponía más incómoda, ya había pasado como un año o dos después de la otra entrevista. Entonces, con cada año que pasaba yo estaba más segura a mí misma y necesitaba menos a la gente y sabía que tenía más confianza, porque subirte a un escenario, estar 100% vulnerable a hacer stand-up, te da una coraza muy fuerte y te va haciendo mucho más fuerte emocionalmente. Y después de la entrevista se acerca conmigo y me agarraba de loras y me agarraba otra vez así y súper cerquita y así me decía, ay, no, y me platicaba cosas y me decía, salúdame mucho a tu papá y así, ¿no? Y yo, sí, ok, y me fui. Y estaba muy incómoda. Me vuelven a buscar. Que Ricardo ahora te quiere para otra entrevista. Y ahí fue cuando dijo, dije, ya basta. Me mandó un asistente, su asistente, un mensaje por WhatsApp, al cual le contesté, mira, siempre que voy con él me incomoda horrible, habla solo de mi físico, nunca habla de mi carrera y es muy acosador y no quiero, no quiero, no quiero tener nada que ver con él. Y él le manda ese mensaje a Ricardo. Y lo lee y me lo regresa con un, ¿cómo puede ser? Dice que claro que no, que nunca fue situada su intención, que para nada, que una disculpa, que no... Y entonces ahí terminó la conversación. El video al que hace referencia Sofía Niño de Rivera y que se encuentra en YouTube, lo estamos viendo en pantalla en este momento, cuenta que se sintió incómoda con el contacto físico en el que según su propia narración insistía Rocha que habría ocurrido durante la entrevista, que bueno, pues ahora se está viendo. Contactamos a Ricardo Rocha, buscamos desde luego al periodista mexicano para pedir su reacción ante las declaraciones de Sofía Niño de Rivera. Y bueno, el mensaje que envió Ricardo Rocha fue, revisé con mi equipo, aquí tenemos la transcripción de lo que nos dijo, revisé con mi equipo detenidamente la entrevista con la señorita Niño de Rivera y francamente no encontramos ni un segundo que se asemeje a un acoso. Así que me permito puntualizarle dos cosas. Para mí este es un asunto absolutamente inverosímil e ignoro las razones que la llevaron a realizar estos comentarios. Además, dice Ricardo Rocha, es muy penoso por la relación de respeto que tantos años he tenido con su señor padre. Niño de Rivera también ventiló otras dos instancias de su carrera profesional en las cuales asegura pues haber enfrentado situaciones de intimidación. Después de la pausa recuperaremos un fragmento de esta otra parte de la conversación. Sofía Niño de Rivera afirmó en esta conversación con CNN que a su juicio el sexismo permea en muchas relaciones profesionales del campo del entretenimiento. Después me fui a Azteca también a hacer un programa de televisión y había un productor que se llama Alejandro Romero que era el típico productor de vieja escuela que a todo el mundo le gritaba para poder imponer su poder y para que todo el mundo supiera que él era el productor. Entonces, se me acercaba muy de cerca también y me decía, tú eres una princesa, tú tienes que sentirte guapa siempre. Aquí lo importante es que tú te sientas como una princesa. A lo cual yo le dije, no, quítate, no soy una princesa, no me hables así, no, no, no. Yo no quiero que mi carrera se vaya hacia allá. Lo importante para mí es que este programa salga bien, no que yo me sienta como una princesa. ¿Qué es esto? Y me corrió como cuatro veces, pero me contrató las otras de las mismas cuatro veces que me corrió porque no lo dejaban correrme. Pero era muy explosivo y era muy, era un bully. Sobre la actitud que le imputa Sofía Niño de Rivera en el ámbito laboral, Alejandro Romero nos declaró a CNN lo siguiente. Usted está viendo en su pantalla precisamente los fragmentos de lo que nos dijo sobre estas declaraciones de Niño de Rivera. Afirma que no entiende muchos de los señalamientos que hizo y admite que es un productor con carácter y que si alguna vez grita es porque tiene que hacerlo como parte de su trabajo. Así que bueno, pues esta es parte de lo que usted está leyendo de lo que dijo Romero en la reacción que le solicitamos. Acaba de pasar también en una junta de trabajo donde había muchas cosas de por medio que una persona que tenía poder sobre mí en ese ámbito, cuando yo llegué a la junta de trabajo eran 10 personas ahí. Llego y lo primero que me dice es, ay te vestiste para mí, enfrente de todos. Nadie reaccionó, incluyéndome. Porque es tal el shock de qué dijo de la persona que viene que te quedas como... Entonces yo no le hice como... Y me senté y nadie dijo nada. Dijiste una frase, alguien que tenía poder sobre mí. Sí. Ese es el tema. Sí. Si no hubiera estado esa condición de poder sobre ti, probablemente tu reacción me ha sido diferente. Por eso el tema aquí es el reclamo a quienes hacen uso de un poder y de una autoridad, de forma inapropiada, indebida, ilegal o criminal a veces. Porque hay casos en donde el abuso es ya en esos territorios. Es el tema central. Es el uso y abuso del poder frente a las personas. El uso y abuso del poder para obtener favores sexuales, para obtener sometimiento, para obtener adulación. Son algunos momentos estos que acabamos de presentar de lo que nos dijo Sofía Niño de Rivera en esta conversación con...